Krishnamurti nos habla de la facilidad para escuchar. ¿Alguna vez te has sentado silenciosamente? No con la atención fijada en algo, no haciendo un esfuerzo para concentrarte, sino con la mente más quieta, realmente silenciosa. Entonces escuchas todo, ¿no es así? Escuchas todos los ruidos lejanos como los que están más próximos, y también los sonidos inmediatos muy cercanos, lo cual significa prestar atención. Ahora la mente no está restringida a un solo canal estrecho y pequeño. Puedes escuchar de un modo con facilidad, sin esforzarse. Dentro sentirás un cambio extraordinario, un cambio que, adviene sin poner voluntad a ello, sin que lo pida. Es un cambio de mucha profundidad y discernimiento. ¿Cómo es que escuchas? ¿Escuchas con tus proyecciones, a través de lo que proyectas, a través de tus ambiciones, tus deseos, tus temores, tus ansiedades? ¿Escuchando únicamente con lo que deseas escuchar, lo que será satisfactorio o gratificante? ¿O lo que aliviaría momentáneamente tu sufrimiento? Porque si oís a través de la pantalla de tus deseos, entonces estás escuchando tu propia voz, es obvio. Estás escuchando solamente tus propios deseos. Pero existe una forma de escuchar, no solo lo que estás diciendo, sino todo. En este caso, puede ser el griterío de la calle, el parloteo de las aves, el ruido de un tren en el mar agitado, la voz de un esposo o de una esposa, de amigos, el llanto de un bebé. Es importante hoy, pero es solo cuando estamos proyectando nuestros propios deseos por medio de aquello que escuchamos. Puede uno dejar de lado todas esas pantallas a través de la escucha y oír realmente qué es lo que ocurre en nuestro interior. El escuchar es un arte que no se obtiene fácilmente. En él hay belleza y gran comprensión. Escuchamos con distintas intensidades nuestro ser. Con nuestra idea preconcebida desde un punto particular. Más allá del ruido y de las palabras. Tiene que haber quietud interna, una atención relajada, e incluso estar libre de esfuerzo de adquirir este estado de alerta. Pasivo. Escuchar más allá de cualquier conclusión verbal y mental, porque las palabras confunden. Son medios exteriores de comunicación, pero nos comunicamos con mucho ruido de palabras. Y hay que estar en pasividad y alerta. Cuando ames escuchar, es extremadamente raro encontrar a alguien que escuche. Por alcanzar metas, siempre estamos venciendo y conquistando. No escuchamos. Solo cuando uno escucha, va a oír la canción profunda de sus palabras. Gracias.